Música Enhorabuena que vas a tener una hermanita Muchas gracias ¿Estás contenta? Sí, muy contenta ¿Feliz, no? ¿Con tus papás bien? Muy bien, gracias Música ¿Te da igual que sea un niño o una niña? ¿Tú qué quieres? Sí, me da igual Que estén bien, ¿no? Sí, que estén sanos Música 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 Música